Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal Vuelo a Libertad. Vamos a por la segunda parte, el poder de la mente, ¿qué es la mente? Si has caído aquí directamente, sin ver nada anteriormente, te recomiendo que vayas al volumen 1, a la parte 1, porque si no, no entenderás de lo que voy a hablar, ya que hay una continuidad. Bien, en este vídeo quiero hablar de lo que es la mente, pero no lo voy a hacer desde un punto de vista erudito. Voy a simplificar, voy a ir a lo práctico, yo soy una persona práctica, a mí no me interesan los temas complicados, barrocos y la erudición, porque los eruditos, lo he dicho mil veces, lo que siempre tratan es de explicar el mundo, la vida y todo a través de la experiencia de otros. Yo no quiero ser un erudito, yo quiero ser algo en simple y sencillo, con mis experiencias, más o menos grandes, más o menos pequeñas, pero mías. ¿Qué es lo que te decía en el vídeo anterior? Quiero depurar lo máximo posible para intentar, en mi existencia, atenerme al único que es más esencial y más importante. Y aunque parezca que muchas cosas de las que puedo hablar son muy complicadas, no lo son tanto porque te las estoy explicando. Si fuesen tan complicadas, no te las podría explicar. Ahora, en todo caso, a lo positivo y a lo que voy. Esto es algo simple, sencillo, pretende no buscar grandes complejidades, sino algo que sea que podamos entendernos. Entonces, olvídate de que vaya a hablar del superior, del inconsciente colectivo y tal. No, voy a hablar de ti y de cómo esa mente pueda servirte lo mejor posible, entendiendo de la forma más sencilla posible. ¿Entiendes? Porque si lo complicamos mucho, al final, no nos va a yargar a ninguna parte. Así que hoy, si te parece bien, vamos a por esta segunda parte. La mente, ¿qué es la mente? No sé si has observado que muchas veces cuando hablamos de la mente, decimos, no, es que mi mente. ¿Te ha pasado de hablar de decir, no, es que mi mente es, soy, mi mente consciente, mi mente inconsciente, mi mente no sé qué? Ahora es como de mí, como si fuese algo externo. Algunas personas también hablamos de mí, cuerpo y de mi no sé qué, de mi no sé cuánto, como algo disociado de nosotros. Pero de la mente está más claro, porque a veces dices, no, me duele el brazo, me duele la pierna. Pero a veces dices, no, es que mi pierna, no sé si te ha pasado. Pero con la mente no es a veces, es siempre. Cuando hablas de mí subconsciente, mí inconsciente, mi mente, mí, es como si fuese algo disociado. Esto es importante porque luego lo vamos a ver, pero vamos a entrar ahora en ello. Si fuésemos a tomar las cosas sencillas, ¿qué nos encontraríamos? Por darle un nombre, una mente consciente y una mente inconsciente. La parte inconsciente, subconsciente, como quiera, inconsciente para tú y yo no entendernos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la parte consciente? Pues es la parte donde tú percibes la realidad que te rodea, incluso a nivel sensitivo. Todo lo que puedes percibir, percibir pertenece al consciente. Es cierto que según vas evolucionando en ciertas áreas, por ejemplo, imagínate que tú empiezas a hacer cierto trabajo de meditación, empiezas a desarrollar ciertas capacidades, del orden que sea, y tu percepción aumenta. Al aumentar tu percepción, estás entrando en el campo del inconsciente, está aumentando tu consciencia. Pero tu consciencia ha aumentado, nada más, porque tú has hecho un determinado trabajo. Pero sigues siendo consciente, ¿de acuerdo? Sigue siendo la parte de la consciencia. O sea, tú no es que cuando llegas a ese punto, de golpe, tengas un dominio del inconsciente. No, tu consciencia ha crecido. Entonces, la consciencia es eso. Y la consciencia es todo lo visible, es todo lo relacionado con la voluntad, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, y es la lógica. Te decía que te enseñeras a la razón pura desde el primer momento. Ahora vamos a entrar en un campo más vasto, porque el inconsciente es lo fácil, lo sencillo, lo misterioso, lo desconocido, y es algo mucho más vasto. Normalmente se tiende a decir que el consciente es el 3%, 5%, y el inconsciente el 95%, el 97%. Eso es simplemente un optimismo en favor de la consciencia. Nada más. El inconsciente es infinito. ¿Por qué? Porque dentro del campo de la consciencia, tú has llegado a la conclusión de que las capacidades que tú tienes son una determinada cantidad de capacidades, digamos, del consciente de la mayoría de las personas. Pero dentro del inconsciente tendríamos capacidades absolutamente suprahumanas. Puede ser, por ejemplo, la capacidad de bilocación, que se habla en ciertos místicos, ciertas personas, la capacidad de levitar, las capacidades que están más allá de esa parte consciente del esfuerzo y de la lógica. Y son las capacidades ilógicas. Son las capacidades que no puedes entender, que no tienen sentido lógico, que no puedes explicar. Ese es el inconsciente. Y eso no es eso, sino para mí es inmenso, es vastísimo, es algo que abarca el infinito, simplemente. ¿Qué sucede con el inconsciente? El inconsciente lo que tienes que tener en cuenta es que al margen de todo esto, como hablamos en el vídeo anterior, esta persona que preguntaba sobre esos procesos que controla, que si la sangre, que si la célula, que si todo, que controla todo eso, lo hace de una forma magnífica, lo hace muy bien, o sea, no hay que decir nada, tú a tu inconsciente lo que tienes que ser consciente es que lo estás entrenando desde hace vidas. Ese inconsciente, esa parte que no puedes percibir, como digo, normalmente meter en ese superiote, no, no, no. La parte que no puedes controlar la hemos metido en el saco toda entera para no andarnos con tonterías, y es el inconsciente. En tu inconsciente están los recuerdos de vidas pasadas. No estás consciente porque no las puedes percibir. No puedes percibir esas experiencias, no puedes percibir nada. Haces regresiones, aumentas tu consciencia y percibes de golpe un conocimiento que está en tu inconsciente. Pero mientras que no lo percibas, es inconsciente. ¿De acuerdo? ¿Seguimos juntos? Bien, tú programas tu inconsciente. Y el ejemplo más básico y elemental que te puedo poner es aprender a conducir. Tú llegas el primer día, te pones ahí en el asiento del coche, te dan la llave para que vayas al contacto, y antes del contacto te encuentras con una cosa aquí, una rueda, es el volante, las palancas, otra palanquita aquí, tres pedales para dos pies, una cosa que es un freno de mal, que hace un ruido rarísimo, y te dicen adelante, y coches por un lado, por otro y demás, por detrás, por dos partes. ¡Guau! Ya lo has olvidado seguramente, pero el primer momento, el primer día, las pulsaciones se iban a tope. Aquello, y como digo, aquello es increíble, ¿no? ¿Verdad? Es alucinante. Hoy, después de años, llegas al coche, te sientas, te das a la llave con el botón, según tu coche, arrancas, y no piensas, has adiestrado a tu inconsciente, y tu inconsciente lo hace por ti. Y tu inconsciente hace tantas cosas, escribir, leer, hablar, hace miles y miles de cosas, muchas. Incluso, haces un trabajo, que al principio te cuesta, y después de unos años, tú no le das valor a tu trabajo, porque es natural. Pero tela, que ponga en otro a hacer tu trabajo. Sí, todo el mundo se puede sustituir, sí, a veces sí, y a veces no. Déjate de puñetas, que no es hacernos así. Te lo quieren hacer creer, porque es una forma de mantenerte quieto y sujeto, pero muchas veces no es así. El caso, en esencia, tú entrenas tu inconsciente. Y ahora la pregunta que te quiero hacer es, si tú entrenas tu inconsciente, ¿tú sabes a qué otras cosas le has entrenado que no recuerdas que le has entrenado y está produciendo resultados? Imagínate, tú has programado, por ejemplo, a la banda de coches, el Tesla, este con su ordenador y demás, y te está llevando a un destino sin que tú tengas que hacer nada. Bueno, tienes que controlar el volante, ya sabes lo que dice Tesla y de estas cosas, pero te lleva, y te lleva hasta la puerta. ¿Qué cosas has programado tú en tu mente que no recuerdas y que están produciendo resultados? Y te voy a poner tres ejemplos para que entendamos, para que nos pongamos de acuerdo en lo que quiero decir. Un ejemplo sobre el dinero, un ejemplo sobre la salud y un ejemplo sobre el amor. Primer ejemplo. Persona que comenta sus dificultades en cuanto al trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, estas cosas, ¿no? Tiene dificultades, tiene problemas. Y después de un trabajo y a escarbar, 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 descubre que el problema no es que haya crisis, no es que el trabajo está muy mal, no es que tenga una determinada edad, no, nada. ¿Y por qué lo descubre? Porque un buen día, esta persona, hace unos años, se pone en contacto con los de Cabify, que es como, creo que lo conocéis todos, es como lo de Uber, pero un poquito de más de calidad le dan, ¿no? Y entonces se pone en contacto con esta gente para ver qué es eso. Y como es una persona inteligente, echa mucho sus cuentas y demás y aquello, las cuentas no le cuadran. Al final va a tener que trabajar 80 horas, está la amortización del coche, no lo es muy claro. Hoy, con un trabajo interior, de despertar y demás, se da cuenta de que si él no hubiese tenido la mentalidad de currito, de trabajador, tenía un negocio perfecto. En aquel momento que aquello estaba empezando, se hubiese podido apalancar económicamente, porque se hubiese podido apalancar económicamente porque tenía dinero para tomar un coche, con su licencia, que entonces eran 20.000 euros, pero se hubiese podido apalancar y tener dos o hasta tres. Y seis personas, quizás, trabajando para él, con lo cual se hubiese resuelto su vida. Hoy habrá crecido y tendría seguramente más, pero era el problema ese. ¿Cuál es el problema? Tu programa instaurado te va guiando en una dirección y tú no eres consciente de esa dirección. Simplemente te guía, te lleva, dirige tu mensaje interior. Es lo que te decía antes en el vídeo anterior, razón pura. No era razón pura, estás lleno de supersticiones, estás lleno de prejuicios. Que están ahí, marcados, y tú no los ves. Por tanto, el trabajo de depurar ese agua, como decía en el acueducto de cebolla, es un trabajo muy complicado. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque si conocemos un problema, es cuando podemos solucionarlo. Segundo cuento. Segunda realidad. Persona que tiene problemas de obesidad. Persona que si las tiro de mi metabolismo, la típicas todo. Y haciendo un trabajo, te das cuenta, la persona se vivencia en un pasado, pues comiendo junto a su hermano, dos hermanos, y el hermano es normal, físicamente. Y se ven comiendo, y el hermano está comiendo un plato de pescado y ensalada. Y esta persona está comiendo huevo frito, panceta, chorizo, y luego un buen plato de paella. Esto es auténtico. Bien, ¿qué sucede? Pues que esta persona se está contando a sí misma una serie de historias, y el programa interior le obliga a pedir eso. No puede controlar su programa interior porque su hambre está ahí. Lo necesita. No puede culpar a esta persona. Es que lo necesita, le hace falta. Pero su razón está aquí. Y si su razón la aplicara en puridad, como cuando haces un trabajo, haces el trabajo, y la razón se aplica en ese momento sin excusas, sin nada, dice, si es que me estoy contando mentiras. Si es mentira. Si no es metabolismo, no es tiroides, no es nada. Es simplemente que sí, que ahora lo tengo mal todo eso, pero es que lo he destrozado yo. Es como hablábamos de coches antes. Te dedicas a ir con un coche siempre subido de vueltas, pasado de vueltas, al final fundes el motor, pues claro que te lo cargas. ¿Me entiendes? Y este es un segundo ejemplo de cómo tus programas te arrastran inconscientemente a tu desgracia, ¿no? Y el tercero es sobre el amor. Persona que... problemas con la separación, divorcio, frustración y demás. Empieza a trabajar con la persona y la persona es, pues, un picaflor. Y eso está muy bien cuando tienes 18, 20 años, o 25, pues un año más puede valer. Pero hay un momento en que, y más si estás con una persona, tú no te puedes dedicar a ciertas cosas. Esta persona es una persona que no se puede, no puede mantener eso dentro de la bragueta. Imposible. ¿Y qué sucede? Que al final, pues tiene una relación con una mujer, vale más que él, tiene sus hijos y demás, pero es como no puede contenerlo. Porque él es así, porque es más fuerte que él, porque etc, 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 pues la relación se va a paseo y demás. Y te encuentras que la persona se está justificando, pero es que en el mismo momento de que está picando en otra flor, se está justificando porque es que los hombres, su genética, sus hormonas, su tal, y son cuentos, supersticiones y cosas que tiene ahí dentro que son falsas. Entonces, no estás aplicando, como digo, la razón pura. Y cuando le explica la razón pura, se da cuenta que todo son cuentos. Luego sí, luego te puedes ir a vidas pasadas, descubrir que una persona, pues, se arruinó una vida pasada, y ahora está muy apegada al poco dinero que tiene, porque no lo quiero perder, porque en vidas pasadas se arruinó. Y la otra persona, a lo mejor, pasó hambre, pasó dificultades, y es todavía, como he dicho alguna vez, tiene esa sed insaciable, porque murió con hambre, y si te mueres, en una situación de morirte con hambre, es una experiencia durísima y te la traes. Y la otra, quizás, bueno, pues, fue engañada en la vida pasada, y ya, pues, de una manera u otra, no se quiere atar a nadie, o incluso se quiere vengar, ¿no? Pero la realidad es que lo que te quiero señalar es que tú, que crees que eres tan razonable, tienes un montón de cosas que te están empujando en la dirección, y esa dirección quizás no es la que tú quieras. Entonces, tú hoy estás en una situación de vida, X, y esa situación de vida en la que tú estás, la que sea, no es por accidente. Tú, y esto es tremendo, has creado las situaciones para llegar a este momento. ¿Cómo? Bien, pues, tenemos ahí un inconsciente que es poderosísimo, desconocido, misterioso y demás. Y yo lo único que te puedo explicar, te hablaba al principio de todo en el primer vídeo, sobre un problema ético. Que yo solamente te puedo explicar mi experiencia que he tenido. Y te decía en un vídeo anterior, que, como a mí me gusta escribir y fecho todo, te quedas muy con la sangre helada, como en el vídeo de Profetizar tu desgracia, cuando lees una cosa de hace 23 años dices, Dios, si es que esto no tendría que haberlo dicho. Y se ha cumplido. Vete a ese vídeo, no lo voy a volver a explicar aquí. Entonces, te pasa, como decía también en un vídeo anterior, que quieres comprarte un determinado objeto, como un coche, un apartamento, y se unen una serie de circunstancias de una forma imposible desde el punto de vista lógico. Si recuerdas lo que te conté sobre ese coche que yo quería comprarme, ¿cómo es posible desde el punto de vista de algo lógico, lineal, que, primero, yo vaya una noche a un determinado sitio? Que me presenten una persona que, por casualidad, le han hablado de mí. Que resulte que, bueno, que yo estoy de humor para atender sus problemas. Que, además, días después, yo tranquilamente veo un anuncio de un sitio y voy. Y que resulta que en ese sitio al que voy, está esta persona donde precisamente viene el coche. Y que, además, esa persona se interesa por mí, y además tiene el poder para hacerme un descuento como de un 20%, o sea, que hay beneficio, no tuviera ninguno, para mí. Yo, desde el punto de vista lógico, no puedo unir en el universo todas esas cosas, es imposible. Pero es que si hubiese pasado una vez, te diría, bueno, ¿qué? Es un accidente, ha pasado una vez, y tal, y tal. Pero, ¿con cuántas cosas me ha pasado? El problema que tenemos, el problema que tienes, el problema que tenemos todos, es que, del momento en que nos sucede un hecho, al momento que desencadenamos ese hecho, hemos olvidado que lo hemos desencadenado. Te decía que yo tengo la cosa de que he escrito cosas, y la lees 5, 6, 7 años después, y dices, se ha cumplido. Se ha cumplido. Claro, no se cumple eso, que yo ahora mismo deseo, y si quiero, pero que no estoy deseando y queriendo, desde la creencia que lo puedo obtener. ¿De acuerdo? O desde el punto de vista interior de afinidad con ello. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, esta persona que tiene problemas de obesidad, puede proyectar tener una salud, proyectar tener una serie de cosas, pero tendrá que hacer una serie de cambios internos, para que ese inconsciente produzca el efecto. Porque el inconsciente tampoco es tonto. Y si tú pretendes adelgazar, perder peso, etcétera, etcétera, pero sigues haciendo lo mismo, el inconsciente sabe que no eres serio. Si el que tiene problemas, en plan picaflor, no es capaz de, precisamente, cambiar su chisme mental, su enfoque, por mucho que quiera, pretenersele fiel a una persona, no lo va a ser. Si la persona que tiene problemas con la economía, no es capaz de aceptar que tiene que asumir un determinado riesgo, que no quiere asumir, y que tiene que arriesgarse, su inconsciente no le va a creer. Pero si tú haces el cambio de chip interno, de quién, cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú te piensas a ti mismo, cómo tú te imaginas a ti mismo, cómo tú te crees a ti mismo, puede suceder. Yo cuando veía ese coche, yo sentía afinidad con él. Cuando te hablaba de lo del apartamento, yo sentía que necesitaba otra cosa, porque yo no tenía afinidad con el sitio en el que vivía enteros. Cuando me han pasado cosas en la vida, determinadas cosas que se han sucedido de esta manera, primero, el origen ha sido mucho tiempo antes, a veces incluso, pero es que yo me sentía afín con ello. Te conté en otro sitio, en uno de estos vídeos, que yo un día puse por escrito, teniendo 22, 23 años, lo que quería ganar, el salario. Y cinco años después tenía esa cantidad, lo que pasa es que había calculado mal y con esa cantidad no hacía nada. Pero, ¿qué pasa? Que esa cantidad era tres veces y media más, casi cuatro veces, lo que yo ganaba entonces. Lo que pasa es que la vida cambia y se te olvida. Entonces, el problema que tienes, que tenemos, es que desencadenamos situaciones, pero hemos olvidado que las hemos desencadenado nosotros. y esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? ¿Cómo entender esto de la forma práctica? ¿Cómo ser práctico? Pues que ahora mismo, yo hacía una pregunta anteriormente, sobre, en el vídeo anterior, sobre si este momento que estamos viviendo de cambio, que el mundo ya no va a ser igual, te preguntabas, si tú pensabas que iba a ser peor o mejor, si piensas que va a ser peor, ya es desencadenado el futuro para ti. Estás desencadenándolo. ¿Qué es lo que las noticias te quieren dar? Por cierto, si tú quieres tener una vida feliz, deja de, bueno, una vida con posibilidades de ser feliz, deja de ver noticias ahora, ya, en este momento, deja de ver las noticias, porque el propósito de las noticias es que tú fracasas. El propósito de las noticias es que tú estés recibiendo información como esta, que programes tu mente, mejor dicho, esa mente, tu inconsciente, que es la parte de la mente desconocida, con estos mensajes que te van a destruir, porque ellos no quieren personas felices, no quieren personas grandes, no quieren personas que realmente viven una gran vida. No, para nada. Y el mensaje que te están dando siempre es negativo, pesadoso y demás. Entonces, ¿quieres generar tu vida? Si me quieres querer a mí, ¿cómo probar esto? Pues tú piensas ahora cómo es tu vida, e intenta hacer un esfuerzo en meditación, como quieras, y recuerda cómo te hablabas hace 5, 6, 7, 10, 15 años. ¿Te acuerdas que te habías dicho que había un ejercicio para elevar tu energía, que te di hace poco? Y te dije que trajeras ese yo que tenías, que era una forma fácil. Bueno, pues ese yo tenía un montón de cosas buenas. Pues cuando estés con ese yo, vete al yo paralelo de esa época, que a lo mejor estaba estudiando, que a lo mejor estaba trabajando, que a lo mejor estaba... no sé. E intenta recordar qué decía, cuál era el lenguaje, cómo hablaba, cómo hablaban en tu casa, cómo eran las relaciones de tus padres, de pareja, cómo eran las relaciones de dinero, cómo era el tema de salud. Todos esos son programas que han ido marcando. Entonces tú analiza si lo que yo estoy diciendo tengo alguna razón. Porque si yo tengo alguna razón, entonces tienes una obligación moral ahora mismo, ahora mismo, de que convertirte en el policía de cada una de las palabras que salgan, no por tu boca, sino se arrenden de tu pensamiento. Acuérdate de aquel otro ejercicio que te hablé de la voz silenciosa, que tiene poder. Y tienes que convertirte en el vigilante de eso, en el controlador de eso. Tienes que convertirte en la persona que está constantemente controlando y vigilando cada uno de tus pensamientos. Porque tus pensamientos vienen de tus creencias, tus creencias vienen de tus programas. Tienes que llevar a tus programas, tienes que llevar a tus creencias, tienes que cambiar tus creencias para cambiar tus pensamientos y cambiar tu lenguaje. Una vez más, el vídeo de te has dado cuenta cómo te hablas una y mil veces. ¿Entiendes? Entonces, en este vídeo concreto, resumiendo, dos cosas. Y esto que lo explicaba muy bien era, te voy a dejar el enlace a un libro que es Relatos de poder, de Castaneda. Lo voy a buscar y te lo voy a dejar. A mí el libro Relatos de poder de Castaneda es demasiado barroco, tiene demasiadas imágenes, pero a mí me encantó. Porque yo cuando lo leí, dije, hombre, alguien que habla de lo mismo que tú has percibido, por mi cuenta. Él habla del tonal y el nahual. El tonal es justo lo que te digo. Toda aquella parte que tú puedes percibir con esa parte consciente, es el consciente, es el tonal. Y el nahual que habla ahí es el infinito, lo que te puede hacer permitir, como en este libro, caminar por los árboles, la bilocación y mil cosas increíbles para una mente consciente normal. Entonces, él habla del nahual como precisamente el infinito. Y a mí ese libro me sirvió porque habla de esto. No intentes entender el inconsciente como algo que simplemente se limita a las funciones de control del cuerpo y demás, y ciertas cosas como la intuición y demás, o incluso la telepatía. No. Piensa en el inconsciente como un campo de conocimiento, de experiencia y de recursos infinitos. Y ese campo va a jugar en tu contra si tú desde tu razón pura y limpia le estás metiendo basura, como decía, con supersticiones, con prejuicios y con historias que te has montado. Por supuesto, tienes todo lo de vida pasada, por supuesto, tienes todos los programas de niño que tienes, por supuesto, tienes toda la información que te van metiendo como sea. Bien, pero tienes la razón. Empieza a limpiar, empieza a quitar, empieza a pensar lo que te he dicho. Te he dicho, oye, piensa que tu vida hoy, ¿en qué medida puede ser el resultado de algo que tú has dicho hace 5, 10, 15, 20 años, pero que has olvidado? Y claro, no lo atribuyes a eso porque lo has olvidado. O dices que es un accidente. Pero yo en mi vida, que soy sincero, no puedo aceptar que hay tantos accidentes. El problema para aceptar esto es uno. Y es muy duro. Y es muy duro. El problema para aceptar esto es que entonces tienes que aceptar que eres el responsable de todo lo malo que hay en tu vida. En esto, el Ho'oponopono tenía mucha razón. Tú tienes que hacerte responsable, total, porque tu mundo, todo lo que te rodea, es fruto de tu propia creación de una manera u otra. Lo que pasa es que es el vida que he creado. Pero si eres capaz, como digo, decir algo y que años después se transforme en realidad, quizás estemos razón. Quizás ese tonal existe, esa parte consciente y el Nahual no es algo como el inconsciente como lo quieren definir los eruditos, sino es algo un campo muchísimo más vasto con un poder mucho más vasto. Entonces, hoy hemos hablado de esta parte y ya te puedes dar cuenta de cómo vamos a ir a la tercera parte donde vamos a intentar ser ya más práctico para que puedas dar un uso a la mente de una forma más concreta. Revisa las cosas que te he dicho, trabaja sobre ello, reflexiona sobre ello, porque en el tercero va a ser la continuidad de esto, pero para meternos un poco más a fondo. Pero si esto no se interioriza bien, como no se interioriza bien en el primer vídeo, aceptando que no estamos bebiendo una guapura en nuestra mente, sino que hay muchas perturbaciones y mucha arena y mucha porquería y mucho detritus que no nos llevan a ninguna parte, mucha, como digo, superstición, prejuicios, entonces no vamos a ir a ninguna parte. Como digo, reflexiona sobre ello y oyes, si crees que no tengo razón, pues oyes, me lo dices, lo hablamos, lo comentamos y como digo siempre, no me lo digas porque lo dice alguien, pero porque tu experiencia te demuestra otra cosa. Pero lo repito, es muy difícil aceptar que las chapuzas de nuestra vida, las chapuzas que ha habido, muchas de las chapuzas que han pasado, y no te hablo de las tragedias que hay en la vida porque al final en la vida hay veces que hay tragedias y las tragedias son parte de la vida, es por poner una cosa sencilla si se te muere una mascota pues no puedes hacer otra cosa, normalmente a menos que tengas un loro de esos que vive 80 años o una mascota que vive 300 años pues vas a pasar por esa pena, porque yo siempre hablo de un marco pero también te voy a decir la cosa, ahora cuando yo siempre te hablo del marco en el que vivimos, no te digo que haya un marco para que pienses que cuando llegas a esta esquina ya no puedes ir más allá, te hablo de un marco para que seas consciente de tu marco, porque es tu marco, porque hay personas que su marco es muchísimo más grande, ¿y por qué mucha más grande? porque de la parte del nahuatl, de la parte del inconsciente, hay un campo mucho más grande y hay personas que han aprendido a traspasar eso y sus vidas son más grandes, mientras que las demás van como la masa, todos por el mismo camino, como un buen rebaño y demás, como buenos borreos y demás con sus bozales, pues hay personas que son capaces de extenderse en masa y a de todo esto. Bien, por hoy hemos terminado, vamos a por el tercer vídeo que es cómo dar mejor uso a la mente, cómo hacerlo y nada más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.